No es novedad que casi todos los portugueses creen que pueden hablar castellano. Yo voy a intentarlo. Espero que me perdonen. Antes de todo, quiero decir que estoy muy grato por estar aquí, muy feliz. Estoy muy grato, sobre todo, por la invitación generosa de mis amigos Santos y Mera y por el apoyo de las delegaciones de Vigo y Pontevedra a estos eventos. Pero estoy, sobre todo, muy contento por ver esta sala rellena de gente interesada en un tema tan particular de la arquitectura. Bueno, la cuestión de la rehabilitación, mismo si lo parece, no es un tema muy nuevo. En nuestras ciudades han vivido procesos de rehabilitación desde siempre. Imagino que para siempre, que es un proceso sin fin. Rehabilitamos hace miles de años, no por consideraciones patrimonialistas, pero porque la rehabilitación ha sido siempre la solución más eficaz, hasta más sustentable de lidiar con el patrimonio edificado. Pero nunca se habló tanto de rehabilitación como se habla hoy y casi exclusivamente de la rehabilitación de centros urbanos y de centros históricos. Y esta es una discusión que ha sido movida en parte por la industria de la construcción, claro, que ve tal vez la rehabilitación como una fuga para la ausencia de construcción de raíz. Pero también se habla de rehabilitación porque estamos viviendo de una forma cada día más apremiante las patologías de los centros urbanos provocadas por los últimos, digamos, 100 años de urbanismo, digamos así. Pero es muy importante anotar esto, que el problema, las patologías de los centros urbanos no vienen de los centros urbanos, no son culpa de los centros urbanos, son sobre todo culpa del urbanismo de mala calidad que se hizo en las periferias y en la historia reciente. Lo que me lleva al punto al que buscaba llegar, mientras hacíamos rehabilitación de edificio a edificio, no estamos realmente resolviendo los problemas, estamos simplemente los aplasando. Y ni tampoco los resuelven los arreglamientos y las... La estrategia fragmentada que hoy conforma casi toda la política urbanística se centra casi siempre en los centros urbanos. Y las patologías de los centros urbanos no son indizosciables de las patologías de la periferia. El centro monofuncional de servicios, que no nos gusta, vacíos de moradores con rentas estratosféricas, no es un problema separado de las ciudades, de ruitorio y de la periferia. Y lo que pasa es que esta visión fragmentada tiene el gran riesgo de resultar en inversiones enormes que se limitan a transferir el problema de una zona para otra, manteniendo o mismo hasta aumentando las diferencias entre las zonas privilegiadas de las ciudades y las zonas no privilegiadas, entre los centros urbanos calificados, que ahora muchas ciudades tienen, y las periferias degradadas, por calificar. Y, bueno, es necesario, obviamente, rehabilitar todo el sistema y no solo algunas pocas partes, como se ha hecho ahora. Porque la única forma de hacer una ciudad, pero utilizando el latiguillo más sanante del momento, sustentable, a largo plazo, es si todas sus partes tienen identidad, tienen calidad de vida, tienen multifuncionalidad, ofrecen todos sus servicios a todos sus habitantes, disminuyendo las diferencias entre barrios buenos y barrios malos. Pero la verdad es que hay pocos instrumentos de gestión territorial a esta escala y los pocos que hay tampoco tienen reflexos prácticos. Ni tampoco es frecuente que los arquitectos sean llamados a ser parte de ellos. Desgraciadamente. Pero siempre es posible ofrecer algo a esta discusión, y a veces es bastante sustancial, mismo si no tan estructurante, a través de la rehabilitación del edificado. Edificio a edificio, como nosotros los arquitectos hacemos. Y la verdad es que es por eso que estamos aquí hoy. Pongo una imagen para que no se aburran demasiado. Siempre hay, yo estoy mirando en el público, siempre hay estudiantes en la platea, y la rehabilitación no es una cosa, creo yo, que no es muy compatibilizable con el ensayo de la arquitectura, tal como es hoy. Hay dificultades muy particulares y muy obvias, que son las que se espera, técnicas constructivas diferentes, encajar programas de preexistencia y muchas más. Pero la dificultad más premente es otra. Como decía el señor Ratito, la rehabilitación no es de ahora, es algo que hacemos hace miles de años, y que seguiremos haciendo por miles de años, pero para que eso sea viable, hay una condición que tenemos siempre de mantener, es que nuestras intervenciones no pueden hacer rupturas, ni con el pasado, lo que parece obvio, pero sobre todo no pueden hacer rupturas con el futuro, lo que hay ahí es un poco más problemático. Y a nosotros, arquitectos, en las escuelas, nos enseñan a ser creadores, a ser autores, lo que termina siempre en conflictos, o con el pasado, o con el futuro, o con los dos. Porque para ser buena rehabilitación, y basta mirar a los buenos ejemplos que tenemos, que nos llegaron del pasado, es necesaria una arquitectura muy enfocada en un diseño de evolución de lo que ya está en el edificio. Y sobre todo, tal vez, un diseño que sea reversible, porque al revés de lo que muchos de nosotros pensamos, nuestra intervención no será seguramente la última, y probablemente no será la mejor posible también. Pero tampoco se puede ir al otro extremo e intentar hacer intervenciones museológicas, porque eso también no puede... Mismo que el edificio mantenga sus funciones originales, la forma de vivir cambia a la larga del tiempo, y las soluciones originales dejan de ser adecuadas. Y muchas veces, esa inadecuación es una de las razones para el abandono del patrimonio edificado. Pero tampoco se debe ir al otro extremo de considerar la precisión apenas como materia, piedras, muros, sin pensar en su significado o en su recorrido histórico. Mismo si eso nos permite maximizar el potencial de nuestro diseño. Como en todo, ya decía Aristóteles, tengo aquí escrito, en el término medio, esta es la virtud, y el justo medio de la rehabilitación está siempre entre la manutención absoluta de las características originales e identitarias del edificio y un cierto alejamiento de esas características que permita devolver ese edificio a un uso, a la seguridad, a las personas. Y, bueno, para ilustrar estas mis convicciones, os traigo hoy el salario de las tres esquinas, que es un ejemplo de lo que acá sería una casa de indianos o en Portugal una casa de brasileños. Por el final del siglo XIX volvieron muchos portugueses de Brasil con grandes fortunas hechas en el comercio y la industria de las grandes ciudades brasileñas y con ellos ha venido un cierto gusto a veces dudoso, claro, pero también un cosmopolitismo y una abertura al mundo que el portugués de la época no estaba de todo acostumbrado. Mientras se abría en Braga una calle nueva de acceso a la catedral, con dinero brasileño se construyó un palacete justo en la esquina con la plaza de la catedral en un estilo neoclásico sofisticado y normalmente en este género de edificios los espacios menos nobles, las cocinas, la vendería, las despensas, los aposentos de los empleados se escondía por los sótanos y por los desvanes. En este caso el brasileño que era portugués optó por construir un edificio anexo al palacete y ese edificio es el salario de las tres esquinas. Por los años 30 más o menos fue separado del palacete dividido en tres y vendido y hoy trataremos del terzo izquierdo. Es un edificio que tiene una tipología inspirada en el modelo del salario alpino lo que puede pasar un poco inesperado pero era un modelo muy popular en Brasil en la época porque estaba ya un milite de centroeuropeos haciendo la segunda revolución industrial y entonces tiene los tejados inclinados las proporciones verticales los bandos verticalizados que se esperaban los aleros decorados pero su fachada como se ve en la foto fue adulterada con marcos modernos en aluminio con cajas de estores exteriores cambiando mucho la estereotomía de las manos y hasta la escala del edificio y de sus detalles esta diría que un poco hasta la lectura original de la calle bueno creo que en general se puede decir que el edificio fue sufriendo pequeñas intervenciones no calificadas sueltas por 120 años hasta perder casi totalmente su identidad y los resultados de esas intervenciones no son en el exterior pero también en el interior fue una compartimentación tan excesiva que cerró el edificio completamente a la calle y a la luz natural nuestro objetivo fue bueno clarificar los espacios las funciones del edificio recuperar su imagen sus técnicas constructivas su programa original que es esencialmente habitacional y para eso intentamos eliminar la sobrecompartimentación de que sufría resolver las patologías eventuales que que tenía y maximizar la relación con la calle con la luz natural y claro en el proceso hacían un mínimo de intervenciones que permitiesen adecuar el edificio para la forma de vivir contemporánea con los padrones de hoy con baños y cocina contemporáneos y permitiendo una utilización más flexible de los espacios el edificio como vimos en las fotos tiene dos frentes la principal que se relaciona con la calle y la luz del atardecer y la tercera que se relaciona con una plaza de interior de manzana muy agradable calificada con naranjos y muchos vecinos la tipología original era muy flexible muy racional como veremos en los planos con la caja de escalera al centro de cada piso dividiéndolo en dos partes más o menos iguales y por tanto muy adaptable a cualquier tipo de programa la diferencia que se preside entre la calle y el interior de la manzana permitió montar el estudio de trabajo en la planta baja relacionándose con la calle y mientras el programa doméstico se relaciona con la plaza interior de manzana y la luz del amanecer considerando que el edificio tenía un área de implantación tan reducida no tuvimos la estrategia original de organización que ya tenía con los espacios separados por pisos y hierarquizados por pisos del público al social al privado pero es algo que creo que se verá mejor en las fotos esa torre asustadora que está ahí detrás es una broma curiosa fue una invención algo precipitada para añadir baños nuevos modernos al palacete es una torre de sanitarios y la verdad es que ese palacete fue muy famoso en la ciudad por tener los primeros sanitarios con cisterna de braga pero creo que se pagó un precio bastante elevado este es el conjunto la habitación del medio sufrió una intervención en el final de los años 90 y la derecha creo que nunca tuve ninguna intervención profunda desde los años 30 y el palacete tiene mucha dignidad pero está abandonada la calle un detalle del alero en chapa inglesa un detalle del marco de la ventana y del correo del armario técnico la demolición del anexo que estaba ahí permitió sustituirlo por esta plataforma que hace la conexión entre cocina y la plaza interior de Masana en el fondo en el exterior intentamos recuperar las características originales del edificio removemos los marcos de aluminio las cajas de estores recolocamos los marcos de madera siguiendo su diseño original y eso creo que tuvo un efecto muy importante y muy positivo en la lectura de la escala del edificio restauramos restauramos también el alero los detalles de carpintería y de herrería mismo así huimos a veces a la originalidad por ejemplo los marcos de hierro de la planta vaga el diseño de los originales se perdió ninguno de las casas aún los tenía nunca fueron documentados encontramos algunos vestigios de que serían de hierro y entonces aprovechamos ya que este piso solo tiene una frente para rediseñarlos de la forma más transparente posible y el mismo se pasó con la fachada posterior que no sabemos cómo era su forma original simplemente consolidamos lo que encontramos y el color de la fachada que en la fachada original estaba pintada como si fuera la bandera de Brasil era amarilla con marcos verdes y hasta algunos apuntamientos de rojo era una combinación de colores que nosotros creímos que no prestaba un gran servicio el edificio y bueno al mismo tiempo también ya no se compatibilizaba muy bien con la paleta de colores de la calle entonces elegimos este color turquesa que tal vez no sea una opción muy obvia pero es un color que complementa muy bien el color de palacete y bueno hace parte de la paleta de la época en el interior como veremos más en las fotos seguintes recuperamos la distribución original se restauró la escalera el entarimado fue rehecho sobre la estructura original la estructura del techo también fue rehecha con los materiales originales la planta baja es dominada por el programa de trabajo pero incluye también un pequeño armario técnico una lavandería y un baño el edificio es de una construcción muy modesta corriente no es como el palacete y como tal la planta baja no fue construida sobre una caja de aire como sería de esperar de ahí la opción de revestir el piso con este mármol de extremos portugués muy común en la época lo que permite también hacer una separación o una diferenciación entre el espacio de trabajo y el programa doméstico se puede apreciar un poco la relación con el espacio de la calle la carpintería es la original recuperada y los elementos que no se pudieron recuperar son reproducciones de los originales volviendo atrás en esta foto se puede ver como la sala se posiciona sobre el espacio de trabajo el primer piso es el piso social de la casa el piso donde pese el programa doméstico como se puede ver permitimos que la escalera predefinir la organización del espacio como era originalmente definen los perímetros de la cocina y de la sala y de esta forma diseñamos un piso abierto con luz natural a lo largo de todo el día con la luz entrando por la mañana en la cocina que está vuelta a la plaza interior de manzana después se literalmente sobre la escalera y en la tarde por la sala he vuelto a la calle en esta foto ya se puede ver la relación con la luz natural y se puede ver lo que fue probablemente la ruptura más grande con la arquitectura original de la casa que fue la sustitución de un de los muros que cerraba la caja de escalera por un plano de cristal y claro si quitamos el muro sobre la mesa y ahora está ahí recuperada transformada sobre la puerta digo y ahora está ahí transformada en mesa que es ahora la pieza central de la sala la cocina muy sencilla sacando a partir de la relación con la plaza interior de manzana siempre que hubo superficies a imprimir y aliciar recorrimos el mismo material el mármol de extremos es también una una forma de simplificar y uniformizar una casa que al final es bastante pequeña eliminando el muro oponente de la caja de escaleras la soltamos y la transformamos en un elemento casi escultural y cuesta con esta esta nueva transparencia conecta los tres pisos visualmente que antes estaban visualmente aislados y casi que transforma la casa en una especie de loft vertical porque hay ciertos puntos donde es posible ver los tres pisos al mismo tiempo y como si fueran un espacio único la escalera también se va estrechando a cada tramo comunicando un poco el cambio de la naturaleza de los espacios más privados más íntimos y también permite que la luz cenital llegue con más intensidad abajo el último piso es el piso privado tiene el cuarto de dormir un cuarto de vestir y un pequeño baño el gran protagonista de estos espacios es el sistema constructivo de la cobertura que dejamos aparente mismo si pintado de blanco y del cuarto de dormir se ve del otro lado el cuarto de vestir esta es la vista contraria el cuarto de vestir es como si fuera la sorpresa en el tope del edificio el edificio es como si fuera en el interior una caja blanca y aquí tenemos una pequeña cajita de madera que hace su contrapunto todos los paneles se mueven a veces son roperos a veces son puertas y ventanas incluso el acceso al baño y el baño es también un contrapunto al cuarto de vestir ahora es una cajita de mármol de mármol de extremos y esta es una de mis fotos preferidas creo que ilustra muy bien el cambio que la sustitución del muro de la escalera por un pano de cristal provocó y permite ver también como el cuarto de dormir se posiciona sobre la sala el salé fue muy bien recibido como sabemos sobre todo por las personas del baño que es algo que me agrada mucho tienen mucho orgullo de la obra de los premios que ganó claro hablo mucho de ella y bueno hasta les gusta tanto que hasta cambió de nombre dejó de ser el salé las tres esquinas que pasó a ser el salé verde canzoncillo es broma pero es ótimo también porque el salé siempre fue parte del imaginario del barrio y sigue siendo parte del cotidiano de las personas del imaginario colectivo del barrio creo que eso de cierta manera le hace de él un ejemplo de arquitectura exitoso tal vez en parte porque es un tipo de intervención muy sencilla muy simple de entender no necesita una explicación complicada del arquitecto pero creo que sobre todo fue exitosa porque es un ejemplo de un tipo de rehabilitación a que el barrio no estaba acostumbrado lo que casi siempre sucedió en el barrio cuando se hablaba de rehabilitación fue la demolición integral del meollo de los edificios manteniendo la fachada original OCA y acomodando en el edificio tiendas y oficinas empujando a la población residente fuera de su barrio y esto es claro es una experiencia traumática para los residentes y el Salé no 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 el Salé ha mantenido su programa de habitación original con un estudio de una planta baja como era desde los años 30 y bueno de cierta forma es un mini ejemplo de lo que el centro de las ciudades era antes de su transformación en centros monofuncionales de servicios y también es un mini ejemplo de lo que nos gustaría que volvieran a ser multifuncionales con residentes vivos con identidad con edificios ocupados y bueno como decía antes es una lucha que es muy difícil de hacer edificio edificio pero hay que hacerla bueno y con esto termino espero que os haya gustado y muchas gracias aplausos aplausos Gracias.